¡Esto les debe dar! ¡Escuchen al papá sabor! ¡Que si tiene exclusivos pero propios! ¡Escuchen al papá sabor! ¡Que si tiene exclusivos pero propios! ¡Originales! ¡Coge bárgara! ¡Escuchen al papá! ¡Cantelones de patadilla! ¡Cantelones de patadilla! ¡Cantelones de patadilla! ¡Escuchen al papá sabor! ¡Que si tiene exclusivos pero propios! ¡Originales! ¡Coge bárgara! Son prestados, campeones de pacotilla, campeones o vallapeta De respuesta les debe dar, escuchen al parásador Que si tienen exclusivos pero propios ¡Tumba! ¡Tumba! ¡Tumba!